Música Buenas, ¿cómo están todos los seguidores y nuestra querida audiencia de MasterCost Plus? Hoy estamos transmitiendo desde Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube EduDigital Media. Hoy tenemos un invitado, yo voy a decir un invitado especial y además bien importante en esta época. ¿Por qué? Porque ahí la vida cambió, pasamos de la presencialidad violentamente a lo que tiene que ver con la virtualidad por todo lo que sucedió. Pero si hubieras que hace un tiempo atrás decíamos, ay sí, el internet, el internet, pero la vida nos cambió abruptamente. Y hoy tenemos aquí a Eider Ruiz, un especialista en plataformas virtuales. ¿Quién es Eider? Eider es un profesor universitario, es líder en equipo, es gerente de gestión. Además es un coach certificado por la ICF, es bueno, tiene una cantidad de estudios que garantizan que lo que vamos a encontrar con él va a ser bien importante y bien estructurado para nosotros lograr esa meta de lanzar si queremos una plataforma. Eider dice que él ayuda a coaches, a conferencistas y expertos a crear y a lanzar su plataforma para compartir y ganar y ganar a miles con su mensaje. Como él dice, que el mundo escuche pues su voz. Bienvenido Eider. Muchísimas gracias Ana María, muy buenos días y muy buenos días o buenas tardes o buenas noches donde quieras que se encuentre nuestra distinguida audiencia mirando esta transmisión, ya sea que la estén viendo en vivo o la estén viendo de forma diferida. Para mí es un placer estar aquí en este espacio, como dices tú Ana María, para compartir mi voz y definitivamente cada vez que tengo el agrado de tener estos espacios donde pueda llegar a cientos de miles de personas para compartir mi voz, definitivamente es una de las cosas que más me fascinan, me encantan y cada vez que tengo estos espacios, como dice mi padre, hay que aprovecharlo. Ah bueno, entonces, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor tenerte aquí, pero yo creo que es al revés, o sea, es para nosotros importante escuchar todo lo que tienes hoy para nosotros. Fíjate que yo tengo una pregunta interesante. Clientes que llegan a mí, bueno, porque yo soy Life Coach, ¿no? Y te dicen, tengo tanta información que no sé por dónde empezar y te dicen, emprende, gana dinero, monetiza y la gente se siente a veces apabullada por tanta información porque te dicen, ¿qué tienes que hacer? Pero ese cómo hacerlo no está definido. Cuéntanos un poco sobre esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos todo eso, tenemos ganas, pero no nos atrevemos? Buenísimo, mira, qué interesante pregunta Ana María y cada vez se hace más recurrente esta pregunta, ¿no? Es increíble la cantidad de conocimientos que nosotros como seres humanos guardamos, tenemos experiencia, conocimiento, decenas de certificaciones, estudios, universitarios, experiencias en diferentes organizaciones, etc. Que a la hora de arrancar, nosotros queremos arrancar un emprendimiento, queremos lanzarnos al mundo digital, pero no sabemos con qué tema lanzarnos. O sea, una de las cosas que a nosotros nos da más pavor o más miedo precisamente es no saber cuál es el tema indicado para arrancar mi emprendimiento. Y definitivamente es una de las cosas que nosotros hemos hemos cuidado y hemos venido ayudando a decenas de personas que pasan precisamente todos los días por Lanzas Tu Plataforma. Y es básicamente a descubrir tu voz, a descubrir ese mensaje que tú tienes para dar. Y a partir de allí arranca todo. Sí, nosotros dentro de Lanzas Tu Plataforma tenemos una metodología a la cual llamamos PASE, ok, que básicamente tiene cuatro pilares fundamentales y el principal pilar es posicionamiento, posicionamiento de marca, no? Y allí nosotros buscamos no hacerlo tan técnico, ok, porque la idea es que lo que se vaya a proyectar seas tú como persona, si? Sea ese esa esencia, esa persona interna que tienes, si? Que salga a transmitir su voz, que salga a transmitir ese contenido. Y estoy completamente seguro, como nos ha pasado con 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 estas personas que están dentro de Lanzas Tu Plataforma, que independientemente de cuál sea el tema, va a ser un tema que vas va a calar y va a calar muy bien porque es la esencia de ti en persona, no? Claro, me llama muchísimo la atención cuando hablas de tu marca, entonces ves, tienes a Instagram, tienes a Facebook, te sale otra por aquí, otra por allá. Y escuché a Vero Ruiz del Viso, no sé si la conoce, bueno, creo que es muy conocida, que ella decía que los seguidores no son tuyos, los seguidores son de Instagram, entonces tienes que hacer comunidad y entonces tu marca personal y uno dice, wow, qué hago? Si los seguidores no son míos, son de Instagram, cómo hago una comunidad, cómo hago una plataforma? Porque tú dices, lanza tu plataforma, cómo hacer todo eso y cómo generar una comunidad para que mi plataforma y mi marca personal, pues tenga repunte e impacte donde yo quiero. Mira, fíjate que eso que acabas de decir definitivamente es algo bien, bien importante, no? La plataforma no son los medios sociales, no son las redes sociales, no? O sea, la plataforma no es una página web, la plataforma no es Instagram, no es Facebook, no es YouTube, no es ninguna de esas, de esas, de esas que estamos acostumbrados a escuchar. La plataforma más importante, Ana María, eres tú como persona, sí, es tu marca, eres tú, tu huella, sí, lo que tú en este caso vienes a transmitir a través de tus conocimientos, de tu experiencia, eso que tú quieres proyectar a través de tu ser, no? Y esto es una de las cosas que nosotros hacemos dentro de Lanza tu Plataforma, que aclaramos desde el inicio. Mira, la principal plataforma que debes construir eres tú, porque cuando tú te construyes como una plataforma, como una marca personal, el día de mañana van a llegar cientos o decenas de redes sociales diferentes. Hoy está Clubhouse emergiendo, está TikTok, etcétera, sí? Y si tú eres capaz de crear una marca personal sólida, una plataforma sólida, como le llamamos en este caso, no va a importar el medio social que salga, porque siempre las personas van a estar allí contigo a través, siguiéndote a través de tu marca personal, a través de tu propia plataforma. Oye, pero fíjate que eso me gusta muchísimo, porque acabas de hacer una gran diferencia. Yo me imaginaba, Lanza tu Plataforma, y te voy a confesar aquí mi ignorancia, porque bueno, eso es, que era, básicamente, ya estoy entendiendo, redes sociales, no? La plataforma es tu marca y el cómo tú haces, o cómo tú marcas la diferencia para tener tus seguidores, y por supuesto que esos seguidores sean tu comunidad, porque no te siguen porque estás en Instagram, te siguen porque tú tienes un contenido valioso para ellos. Exactamente, porque tienes un mensaje, Ana María, porque tienes un mensaje, y eso es definitivamente algo que a mí, desde que lo descubrimos hace unos años, marcó un antes y un después, no? Y marcó totalmente la diferencia, porque cuando tú tienes un mensaje que transmitir, nosotros venimos con un mensaje desde que nacemos, desde el vientre de nuestras madres, pero muchas veces no logramos determinarlo, saber cuál es ese mensaje que yo vengo a transmitir a este mundo. Y lo que nosotros hacemos en Lanza tu Plataforma, lo primero que hacemos es descubrir ese mensaje, descubrir ese elemento diferenciador que te hace única, si? En el mercado, y que no va a ser igual, no vas a ser igual a más nadie. Pueden haber muchas personas hablando de lo mismo, pero tú, con tu mensaje vas a ser única, si? Entonces, cuando tú eres capaz de crear tu propia plataforma, vas a tener miles de seguidores, cientos de seguidores, no importa, porque esa cantidad de seguidores te va a servir precisamente para tú comenzar a transmitir tu voz. Pero ve que, muy interesante, mira mi amor, acabo de aprender y me gusta esto de marcar la diferencia. Y lo más importante que has dicho hoy es desde el ser, porque la gente se concentra más en el hacer que en el ser, y cuando nos conectamos con el ser, podemos realmente caminar por ese sendero. Pero fíjate que te dicen, tu propósito de vida, conéctate con tu propósito de vida, y muchas personas, lastimosamente, en un porcentaje muy alto, desconocen cuál es su propósito de vida. Entonces, eso está relacionado con ese ser para de verdad emprender desde lo que yo siento, yo digo placer, porque a mí, yo siempre digo, a mí no me pagan por trabajar, a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Y eso es, eso no tiene precio. Ahora bien, ya hablamos de tu marca personal, vamos al siguiente paso de tu lanza a tu plataforma. Mira, este, tú sabes que todo esto viene, básicamente, del, nosotros creemos que el tema técnico es lo que tal vez nos puede estar frenando para lanzar nuestra plataforma, ¿no? Y resulta que el tema técnico no es, eso que tú acabas de decir hace un momento, es lo más importante, ¿no? Que tú te puedes conectar con tu ser, porque cuando tú eres capaz de conectarte con tu ser, todas las trabas, todas las barreras que podrías estar teniendo para poderte lanzar, se van a quitar, ¿ok? Porque vienes tú allí arremetiendo como un rinoceronte digital, como decimos nosotros, apartando cualquier manglar, cualquier, cualquier monte, cualquier rama que tenga en el camino, porque vienes tú, ¿no? Y vienes tú con tu mensaje, ¿sí? Y esa, esa otra parte, precisamente, de lanza a tu plataforma, nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos para que las personas realmente se empoderen y realmente necesiten y quieran lanzar su voz, ¿no? Quieren alzar su voz, quieren hacerse escuchar ante un mundo ruidoso donde hay muchas personas hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no incorporamos un concepto que aprendimos hace unos años de Scott Alexander en su libro El Rinoceronte? Y ahora, como estamos en la era digital, ¿por qué no hablamos del rinoceronte digital, no? Y entonces, lo que nosotros hicimos fue algo fantástico, ¿no? Porque a través del concepto del rinoceronte digital, muchas personas comienzan a sumarse a Lanza Tu Plataforma, ¿sí? El rinoceronte digital eres tú. Cuando entras dentro de Lanza Tu Plataforma, comienzas a asumir a una nueva personalidad, ¿no? Un nuevo ser, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Porque ese rinoceronte es aquella persona que tiene 10 centímetros de grosor en su piel y que independientemente si te dicen que no la primera vez o te dicen que no la segunda vez, eso no te va a pasar nada porque tienes tan fuerte la piel que no va a penetrar eso que está allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una palabra o una frase que nosotros utilizamos mucho que es vamos a la carga, ¿no? O sea, no esperamos a que amanezca el día siguiente para ir a la carga por nuestro emprendimiento, por esas cosas que queremos cambiar, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de las personas a las cuales estamos dispuestos a ayudar, ¿no? Bueno, suena súper interesante porque la gente empieza un emprendimiento, fíjate bien, la piel del rinoceronte, que difícil, ¿no? Que me resbale, como voy a decir una palabra muy venezolana, me resbala lo que digan y sigo, pero la gente en el primer escollo, para no decir fracaso, porque son escollos del camino en el primer bache, agarran y se dececcionan y se van. ¿No será que cuando se dececcionan y se van tiene que ver que no han descubierto realmente eso que quieren? Porque cuando, yo lo voy a decir desde mi experiencia, cuando yo quiero algo, yo estoy ahí persistente y me caigo, me levanto y sigo adelante. Definitivamente es así, ¿no? Desde el año 2011 hasta acá, que vengo comenzando y que estoy metido en todo el tema del emprendimiento online, tomé muchas rutas, muchos caminos, ¿sí? Y cada uno de esos caminos me llevaban por senderos técnicos, senderos de tecnología. Yo lograba hacer eso que me decían a nivel tecnológico, pero no pasaba nada. No pasaba nada, Ana María. Y no pasaba nada porque no era yo, ¿sí? No era yo quien estaba haciendo eso, era sencillamente yo haciendo unos pasos que alguien más me decía. Pero resulta que no era mi ser lo que se estaba expresando. Entonces, cuando nosotros decidimos cambiar la fórmula y decir, ahora no, vamos a comenzar por la parte técnica, por lo que todo el mundo comienza, sino que vamos a comenzar desde tu esencia, desde tu ser, porque cuando tú eres capaz de sentar bases allí, fuerte, lo suficientemente fuerte, lo que te pase en el camino no va a importar, porque estás haciendo algo para lo cual estás llamado a hacer, para lo cual tienes una obligación moral, como decimos nosotros, de tú, en este caso, impactar y transformar la vida de miles o cientos de personas a tu alrededor. Oye, eso de verdad que me gusta muchísimo porque dejamos, yo me imaginé que íbamos a hablar mucho de tecnología, ¿no? Y eso que yo te he escuchado y te he escuchado, pero fíjate que más bien voy a decir hoy que te he oído y me gusta, ¿no? Pero no me había sentado detalladamente a escuchar, porque la esencia de montar tu emprendimiento está en el ser, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cuáles recomendaciones? Tú que has transitado esa vida, ¿cómo hiciste tú para que te creciera la piel de rinoceronte, por ejemplo? Porque tú también tienes que ver que se tiene que desarrollar ese valor de que no me importe lo que el otro piensa, porque yo estoy conectado con lo que me gusta, porque así como vemos muchas personas, vamos a estar claros, que no siguen el camino porque a la primera se van, porque no están conectados. Hay muchas personas que están conectadas con lo que quieren, pero siempre están dándole el poder al de afuera. O sea, yo quiero, pero es que Aiden me dijo que como que ese no es el camino y José me está viendo mal. No, 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 mejor no lo hago, porque y qué hacer para construir esa piel gruesa de rinoceronte? Mira, es sumamente interesante esto que me comenta Ana María, porque eso fue definitivamente no fue de la noche a la mañana, no tener esa piel de rinoceronte no es de la noche a la mañana, sino es básicamente de las experiencias que has vivido, de esa cantidad de no que recibiste como respuesta. Sí, en un determinado momento donde tuviste que hacer una llamada, levantar el teléfono y ofrecer tu mensaje, ofrecer eso que ese producto o servicio que está en este caso llamado a mostrar el mundo. Y comenzó así, no comenzó así, o sea, a través de una llamada telefónica, donde yo estaba hablando con una persona que supuestamente iba a entrar a un programa que estaba ofreciendo y no entró. Me dijo no. Y eso para mí definitivamente fue algo que me que me marcó un poco. Pero yo yo tuve un mentor en ese momento que me dijo Einer y para ese momento no sabía lo que era el rinoceronte digital. Y me dijo Einer, piel de rinoceronte, piel de rinoceronte. Nosotros lo que tenemos piel de rinoceronte, eso no nos afecta. Vamos a levantar el teléfono y vamos a la siguiente llamada. Y así fue. Así fue como se comenzó a construir precisamente ese cosor, ese grosor de esa piel que hoy día me llena y me abarca todo mi ser. Y yo lo que principalmente recomiendo para nosotros poder descubrir esto rápidamente es que tú puedas descubrir cuál es tu elemento. Muchos nos dicen por allí, en este caso, descubre tu talento, descubre tu propósito, descubre tu pasión, esas cosas que te gusta hacer. Pero resulta que no es suficiente. No es suficiente porque según Ken Robinson, que hoy en paz descanse, Ken Robinson en su libro El Elemento, él dice que el elemento es aquella cosa, ok, que donde tú la sabes hacer muy bien y además de eso te fascina, ¿no? Te da placer hacerlo, como tú decías hace un momento, ¿no? Es decir, es la intersección entre tu pasión y tu talento. Y lo que se repite en tu pasión y en tu talento, eso que está ahí en el medio es ese elemento. Y cuando yo hablo del elemento, es esa cosa única que tienes en tu ser, ese elemento diferenciador, ok, que tú lo haces mejor que nadie y además de eso te da placer hacerlo, te fascina hacerlo. Por ejemplo, a mí esto, hablar aquí contigo el día de hoy y poder transmitir mi voz ante cientos de miles de personas que puedan estar viendo esto más adelante, eso a mí me llena de placer, pero además de eso siento que lo sé hacer, ¿sí? Porque cuando tú eres capaz de decir, oye, yo siento que puedo hacer bueno en esto y además de eso me da placer, definitivamente ahí estás jugando en tu elemento. Estás como pez en el agua, como digo yo. Entonces, cuando tú eres capaz de reconocer eso y saber que tú eres bueno en algo y que te gusta hacerlo, es allí donde más nadie, independientemente de lo que diga, te va a afectar. Porque lo que estás haciendo es algo que viene en tu ADN, ¿no? Sí, me encanta escucharte porque comparto muchísimo eso contigo y de hecho se nota, yo siempre digo, a la gente se le nota cuando hace lo que le gusta y me recordaste algo esta mañana, yo atendí a un cliente, un hombre que está pasando por una situación esta mañana y cuando él se va, yo decía, ay, cómo me gusta hacer esto, o sea, yo me sentía feliz de ver que él se fue feliz después que conversamos y hacer lo que me gusta y escucharte a ti y estar aquí, son cosas que a uno, pues, le llenan de alegría, pero para llegar a estar aquí, para yo llegar a estar con ese señor escuchándole, he tenido una trayectoria larga de esfuerzos y de trabajo. Ahora bien, cuéntanos tu experiencia más dura en tu emprendimiento, pero también después tu experiencia más luminosa, más brillante, porque yo sé que tienes muchas por allí. Sí, 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 por supuesto. Pero así la que más ha impactado, que quieras compartir, por supuesto. Mira, una experiencia que fue la que me marcó y fue la que me ayudó precisamente a superarlo y a hacer algo más, ¿no? Con mi vida, ¿sí? Fue en el 2017 cuando paso por un proceso de salud bien delicado, a principios del 2017, finales de enero, me recuerdo, el primero de febrero, me recuerdo yo, estaba yo en una cama con un dolor súper intenso y jamás me di cuenta de que eso podía terminar en un hospital, ¿sí? Donde tuve casi un mes internado, pasé por más de dos intervenciones quirúrgicas, etcétera, donde muchas personas me veían y decían, no, está muy mal y no creo que lo supera, ¿sí? Luego yo me entero de eso, ¿no? Este, y definitivamente para ese momento yo tenía a una persona y tenía un grupo de emprendedoras que estaban conmigo y iban al hospital y me visitaban y me decían, tienes que luchar, tienes que hacerlo porque tú tienes algo más importante que transmitir, ¿no? Que compartir. Y yo no me lo creía, Ana María, yo no me lo creía. Yo definitivamente yo sentía que, bueno, puede ser eso importante, ¿no? O sea, que es esa cosa que me están diciendo. Este, hasta que definitivamente una noche y un amanecer, yo llego y le pido tanto a Dios y al universo que me dé una señal, ¿no? Y que me diga si realmente me iba a poder recuperar y me iba a poder levantar de esa cama. Y en ese momento pasó un ave blanca, ¿no? Un ave blanca que creo que era una paloma, no lo recuerdo exactamente, pero era blanca y yo sentí que eso era una señal. Yo sentí que eso fue una señal y en ese momento yo dije, no, tengo que levantarme de esta cama porque estoy para grandes cosas, ¿no? O sea, no solamente estoy para grandes cosas, sino que la gente me necesita, la gente quiere que le ayude precisamente con eso que tengo, que tal vez no lo conozco, no lo reconozco todavía al 100%, pero sé que tengo algo que transmitir al mundo. Y le pedí tanto a Dios y al universo que me ayudara precisamente a hacerlo, que hoy día se ha convertido en una obligación moral para mí, ¿no? Y además de eso, además de una obligación moral, es un propósito de vida que tengo, ¿no? Que es precisamente poder impactar la vida de miles de personas, de coaches, de conferencistas, de personas que quieran transmitir su voz al mundo y poder yo impactar la vida de decenas de miles de personas a través de ustedes, por ejemplo, ¿sí? Y definitivamente eso para mí marcó un antes y un después. A partir de allí yo dije, me voy al mundo digital, comencé a hacer unos contactos, una serie de cosas, algunas llamadas, me metí en el mundo digital. Me recuerdo que comencé con una persona que me ayudó muchísimo en ese momento y no cobraba absolutamente nada porque yo lo que quería era aprender. Y no tenía un solo dólar, no tenía ni un solo peso, ni un solo bolívar en mi cuenta bancaria, Ana María. Y además de eso, venía con una niña que estaba en el octavo mes ya de gestación, ¿sí? Entonces, definitivamente eso me marcó. Eso me marcó, pero además de eso me impulsó a hacer las cosas que hoy día estoy haciendo. Hoy día tenemos una gran plataforma que es Lanza Tu Plataforma, una gran comunidad, un gran programa que permite a miles de personas a transmitir su voz, a compartir su llamado, a cambiar la vida de otros y a ganar miles, porque de eso se trata, ¿no? Que nosotros podamos vivir de esto que nos apasiona, de esto que a nosotros nos ayuda a impactar y a transformar la vida de decenas de miles de personas. Qué bonito escucharte. Y para cerrar, porque de verdad podríamos pasar todo el día, me encanta que pasaste de esa experiencia dura de pensar que no ibas a salir del hospital y nos contaste esa experiencia maravillosa hasta de ser papá. Y de todo lo que recogiste desde ese proceso resiliente, te transformaste en un ser maravilloso. Y eso tiene más valor que nada. O sea, yo te voy a decir, encendiste la magia de tu luz, chico, que yo siempre digo que todos podemos encender la magia de nuestra luz, solo que tenemos que trabajar para ello. Un mensaje para cerrar para todas las personas que te van a escuchar, que te escucharán hoy, mañana y siempre, porque todo queda, como tú dijiste hoy, todo va a quedar en la virtualidad y en cualquier momento te va a escuchar la persona que tenga. Como yo digo, nosotros escuchamos los mensajes en el momento que los necesitamos, porque también creo en eso que tú dices. Yo siempre también, yo pido siempre una señal. Así que bueno, cuéntanos, danos por favor tu último tip de despedida. Mira, puede sonar duro lo que voy a decir, ¿no? Pero no tienes que esperar. Estar postrado en una cama de hospital para poder alzar tu voz, para poder compartir tu mensaje al mundo. En mi caso, yo pasé por eso, pero tú tienes la oportunidad en este momento de descubrirlo, ¿sí? Sin necesidad de pasar por eso y comenzar a transmitir tu voz, comenzar con tu plataforma a impactar la vida de miles de personas. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que nos has transmitido un mensaje bien interesante. Así que recordar que todo depende de ti. Sí, sabemos que hay altas, que hay bajas y que hay intención, hay inspiración y hay acción. Sí, puede haber intención, inspiración, pero si no hay acción, pues no hay, como es, no hay nada tangible. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Un abrazo para ti, de verdad, de todo corazón. Un besote grande. Muchísimas gracias, Ana María, por el espacio y muchísimas gracias a tu equipo de trabajo y a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.